¡Hola artistas! Soy Maite de Miva, Manualidades y Bellas Artes y hoy voy a hacer unas flores súper sencillas, de verdad que es más fácil, imposible, como a mí me gusta, utilizando pinturas acrílicas diluidas y un hilo. En mi caso voy a utilizar un hilo de este de nylon trenzado, pero podéis probar con distintos hilos. Yo he probado también con este hilo de algodón, que es una mecha para hacer velas y podéis usar con lo que más os apetezca. A mí me ha gustado mucho cómo queda con este y voy a enseñaros cómo lo he hecho. Espero que os guste, si es así que me deis un like, que os suscribáis al canal para ver los siguientes vídeos, porque publico vídeos nuevos todas las semanas y vamos a empezar. Os voy a dejar el link a todos los materiales que voy a usar en la tarjetita de la esquina, cajita de información, primer comentario y pantalla final, porque somos una tienda y podéis adquirir estos productos y os los enviamos en 24 horas en España y Portugal. He hecho varias pruebas y al final he decidido que voy a utilizar acrílicos de Decor, por ejemplo en el color azul real, rosa bebé y dorado, para hacer este tipo de dibujos. Este está hecho con el azul real, sobre un papel así como grueso de acuarela blanco. Este está hecho con una Dazzling Metallics en color oro viejo y como veis incluso sobre fondo negro se aprecia un poco. También lo podemos hacer sobre blanco y también he hecho algunas pruebas con tintas, pero la verdad es que con acrílicos queda perfecto y vamos a ver cómo se hace. Voy a coger dos cartulinas o papeles de acuarela. Podéis hacer las primeras pruebas siempre en papel normal, en folio, para que si nos salen mal al principio, porque esto parece muy fácil, pero yo ya llevo unos cuantos. La verdad es que no he fallado en muchos, me ha salido bien casi a la primera, pero no a la primera. Entonces cuando queráis hacer las pruebas, utilizar folios normales. Porque podemos tener fails como este, en el que he puesto una tinta al alcohol y no se ve tan bien como quisiera. En este he puesto otra tinta, pero también tengo otros un poquito así. Vamos a ser sinceros y enseñar las cosas, pero vais a ver que es súper fácil una vez que se le coge el truco. Lo que voy a hacer es diluir pintura acrílica en un botecito de plástico. En un vasito como este, por ejemplo. Voy a hacer una flor nueva utilizando el color verde de pavo real, el til, para que veáis cómo lo hago, la mezcla, porque tengo ya algunos vasitos con la mezcla hecha. Con este aún no he probado. Entonces pongo un poquito de pintura en el bote. Ahí. Como veis no hace falta poner demasiada pintura y voy a ponerle agua. Esto funciona con tintas al alcohol, con tintes al agua y con acrílicos muy diluidos, porque necesito que sea como un tinte. Lo voy a mover muy bien para que quede muy bien mezclado. Y una vez que está bien mezclado voy a coger un trozo de hilo de cordón. Este se llama String Art. Es un arte con hilos. Y voy a tener en cuenta que lo voy a tener que girar un poquito así aquí encima. Entonces no me vale con llegar desde aquí hasta el borde de la hoja, sino que necesito más longitud. Corto el trozo y lo voy a sumergir dentro de la mezcla de acrílico con agua. Me ayudo del mismo pincel o espátula que hayáis usado para hacer la mezcla, para asegurarme de que queda todo bien mojado. Preparo otra hoja igual para poner encima. Se va a hacer el dibujo en las dos hojas a la vez. Y algo con peso para poner encima. En mi caso voy a poner esta caja de tarjetas Project Life que tengo por ahí. Podéis usar un libro. Cogemos el hilo y a ver cómo hago para no manchar la cámara. Yo lo voy a agarrar un poquito así para no manchar la cámara, pero lo podéis poner desde arriba directamente. Y vamos a hacer un giro así. Esto es un poco libre. Vais a ir probando y vais a ir viendo cómo funciona. Vamos por aquí intentando no manchar alrededor. Voy a hacer otro giro, otro giro y aquí ya salgo hacia abajo. Es decir, vais girando y bueno, podemos dejarlo abierto arriba y que no haga ese look y que no haga más loops. En función de los loops que hagáis, del número y de si pasa por encima del hilo o no, nos queda un diseño u otro. Ponemos el papel encima, con cuidado de no desplazarlo para que no se nos marque por donde no debe. Cogemos nuestro libro o objeto pesado y ahora tiramos del hilo hacia allá. Voy a cambiarlo de posición para que lo veáis. Tiramos del hilo y voy a poner los dedos alrededor para que no se me quede muy ancha esta zona, para que no se me desplace de ahí. Simplemente tiro y se va a ir haciendo la pintura. Esta parte os la dejo en tiempo real para que veáis lo que se tarda, que es poquísimo y vamos a ver la sorpresa. Levantamos y ahí tenemos nuestro dibujo. La verdad es que me parece impresionante lo fácil que es y lo bien que quedan. Dos dibujos muy parecidos. Vamos a hacer más pruebas. Voy a coger este hilo otra vez en el azul claro, lo voy a meter en el turquesa y ahora lo voy a colocar encima de este plato y le voy a poner unos toques en otros colores. cogemos ahora nuestro papel, colocamos el hilo encima. Voy a colocarlo esta vez así sin hacer el bucle cruzando, sino simplemente así sin cruzar. Y siempre salimos por aquí abajo. Coloco el papel encima, coloco el libro u objeto con peso y sacamos. Y vamos a ver, sorpresa, cómo queda en dos colores porque es la primera vez que lo hago. Y bueno, no se ha notado mucho el degradado, pero algo sí se nota. La verdad es que ha quedado bonito también. Veis que ha quedado un poquito diferente. La verdad es que si queremos que nos quede muy diferentes los colores, vamos a hacerlo de otra manera. Podemos coger el hilo, ponerlo aquí y lo vamos bañando por zonas. Y vamos a probar ahora a ver qué ocurre. Vamos con vuelta por encima y aquí también. Y así vamos. Como veis es muy libre y depende de cómo lo ponga me va a salir un motivo u otro. Ponemos el peso encima y estiramos. Esto lo podemos hacer también en tejidos, si queréis podemos hacerlo encima de unos vaqueros con pintura para tela. Y también se puede hacer con acuarelas, pinturas al alcohol y tintas en spray. Vamos a ver. Bueno, este ha quedado un poquito regular esto de aquí. Yo creo que al final aquí no ha quedado muy bien el hilo puesto. No está mal, pero no es lo que yo quería. Vamos a usarlo por el otro lado para hacer otra. Vamos a hacerlo ahora en azul marino. Y esta vez no voy a cruzar. Ahí vamos, sin que cruce en ningún momento el hilo por encima del hilo. Sin que haya cruces. Pues vamos a ponerlo así, con este por el otro lado para seguir haciendo pruebas. Y vamos a ver qué nos sale. Yo creo que con esto ya veis más o menos el sistema. Espero que os haya gustado. Si es así que me deis un like, que lo compartáis con vuestros amigos en vuestras redes sociales para ayudarme a seguir creciendo. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Nos queda todavía abrir este. Vamos a ver, misterio, misterio y... ¡Wow! Pues no está nada mal. ¿Qué os parece? ¿Cuál nos gusta más? El azul marino. El dorado. Esto se puede hacer también encima de un papel con dibujos. Este azul marino. Este es sin cruzar. Y este es cruzando. Como podéis ver, ahí se ve el recorrido que había puesto inicial en el hilo. Bueno, pues dejadme por ahí abajo un comentario que siempre os leo y siempre os contesto. Espero que os guste, que me deis un like, que os suscribáis al canal y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!